Esto es un avance de Chacín Informa. He tomado decisión de algunos ahorros que tenemos en el Estado Huárico, que no estaban previstos para eso, sino son ahorros que hemos sacado por diferentes formas de administrar y que he ajustado los salarios básicos de la administración central y descentralizada del Estado Huárico. Sueldo mínimo y les ha aumentado a nivel del decreto de marzo. Igualmente les ha aumentado el bono alimentario a nivel del decreto de nuestro presidente Nicolás Maduro. Esto es un avance de Chacín Informa.